Buenas tardes amigos y bienvenidos a la mejor cocina internacional. Hoy ya se están acercando las navidades, entonces lo que quiero hacer ahora son las recetas más bien de navidades que se comen en Puerto Rico, que se acostumbran a comer en Puerto Rico. Hoy vamos a hacer la carne de cerdo frita. Esta es una receta que es bien sencilla y es deliciosa y tiene bien pocos ingredientes. No solamente eso, sino que es bien típico en el Día de Reyes en Puerto Rico, que en los campos se mataba el lechón, se ponía la carne en sal, se preservaba en sal. Y entonces el Día de Reyes llegaba la gente a visitar y sacaban la carne y la iban friendo y se acompañaba con viandas. Bien, vamos a que los ingredientes. Ahora hoy vamos a hacer una libra de carne de cerdo frita. Solamente lo que lleva es sal de ajo, que puede ser también sal solamente sal, no tiene que ser de ajo. Vamos a ir adobando la carne con la sal. Yo la pongo saladita para que sepa, como sabía en el campo, que sabía saladita, como había estado todo ese tiempo en agua de sal, con mucha sal. Y lo único que necesitamos, además de esto, es aceite para freír la carne. Vamos a ir, ya esto está adobado, vamos a tapar y vamos a esperar que caliente el aceite, que acabo de prenderlo. Y entonces el aceite se pone en la olla o caldero, como le dicen en el área, no del sur, en el sur de Puerto Rico le llaman olla. Y en el resto de la isla le llaman caldero, pero en realidad es una olla, porque aquí no se hace el caldo. Vamos entonces a esperar que caliente el aceite para ir poniendo la carne. Bien, vamos a ir poniendo, ya el aceite se calentó, vamos a ir poniendo la carne. Lo vamos a poner, una vez empieza a freír, la tapamos. ¿Por qué la tapamos? Porque la carne va a botar agua. Al botar el agua, esa agua la vamos a usar para cocinar la carne. La carne se cocina en ese agua y entonces, una vez se cocina en ese agua, una vez esté ya más o menos cocida, la destapamos para que se evapore el agua y entonces freímos la carne. Ya está a fuego bien alto, está al máximo. Entonces, vamos a darle una vuelta y empezamos, la tapamos y la dejamos así hasta que hierva el agua. Y entonces, una vez hierva el agua, la destapamos, que ya va a cocinar. Entonces, nos vemos dentro de unos minutos. Estamos ahora dándole una vuelta para que se cocine por todos lados, que se vaya sellando. Y ahora, la dejamos tapada y bajamos el fuego a medida medio-alto. Y entonces, nos vemos ya cuando vayamos a destaparla finalmente. Vamos a destapar. Y ya está, se ha ido, el agua se ha ido evaporando. Todavía queda agua, lo vamos a dejar prendido a esta temperatura. Y quizás la vamos a subir para que avance y se vaya y empiece a freír. Tan pronto empiece a freír, lo demuestro a ustedes. Ya comenzó a freír, sigue a la temperatura bien alta. Vamos a darle la vuelta. Ya se ve que ya ha ido dorando. Lo que queremos es que dore y que no se reseque. O sea, que no podemos dejarla mucho tiempo para que no se vaya a resecar la carne. Que quede dorada, pero jugosa. Vamos a comenzar a sacar la carne que ya se ve dorada. ¿Ves? Ya es hora de sacarla porque si no se nos va a resecar. Esta vamos a ponerla a garra. Y esta también, que vaya dorando. La que ya ha dorado, la vamos a sacar. La ponemos en un papel toalla que escurra el aceite. Esta receta tiene una diferencia de lo que era originalmente. Originalmente esto se freía en grasa de cerdo. Del mismo cerdo que se le sacaba y ahí mismo se freía. Quedaba más tostadita por fuera y más jugosa porque tardaba menos porque la grasa sube más temperatura. Vamos a sacar esto de aquí. Ahora vamos a esperar que seque bastante para entonces servirla. Ya tenemos la carne servida. La hemos servido con vianda, con unos plátanos verdes hervidos. Entonces, así no la comeremos. Ya la probamos y está riquísima. Esto es una receta muy fácil y muy rápido. Fácil de hacer y muy rápido. Sería bueno que la probaran porque es exquisita. Bien, sin nada más que decirles, deseo que pasen unas buenas tardes. Que no se olviden de darle like y de suscribirse al canal. Necesitamos que se suscriban al canal para que haya más gente suscrita y podamos tener más audiencia. Bien, que tengan buenas tardes y muy buen provecho.